Y bienvenido a todos gente, soy Mr.Crenorodiet y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Splatoon 3 En el vídeo de hoy gente vamos a probar el modo de juego de Salmon Run Que básicamente es un modo de juego de estilo zombies de aguantar rondas y tal Pero en Splatoon y la verdad es que me llama bastante la atención, vamos a probarlo por primera vez Este fin de semana ha habido un evento bastante guapo de este modo de juego Y cada 2x3 hacen eventos de este estilo Splatoon, así que la verdad es que está muy bien eso Así que nada, no me enrollo más gente, vamos a darle caña y vamos a ver que tal nos parece el modo de Salmon Run en Splatoon 3 Vamos allá Perfecto, pues ya estamos por aquí, básicamente hemos venido al Donoso SA, vale Para los que queráis jugar Salmon Run pues tenéis que venir aquí al menú y abajo donde pone Donoso pues vais aquí Creo que tenéis que ser nivel 4 mínimo para poder jugar, así que nada, vamos a darle caña He jugado el tutorial para básicamente saber un poco como iba el modo de juego y eso, así que vamos a jugar nuestra primera partida Tenemos 2 modos de juego, autónomo que es completo en encargo con un grupo de colega de trabajo Creo que es una partida pública normal y corriente Y luego también tenemos el trabajo privado que es básicamente lo mismo pero podemos personalizar la partida e invitar amigos básicamente Así que vamos a darle autónomo, a ver si en teoría pues ya estoy buscando partida Vamos allá, vamos allá, la verdad es que está muy guapo, he jugado solo el tutorial y solo el tutorial es muy divertido O sea, el modo de juego es muy muy guay, así que nada, vamos a esperar a que busque personas y le damos caña Bueno, primera partida de Salmon Run Splatoon 3, básicamente el objetivo es, tenemos que matar a bosses, vale Hay como peces que son peces normales y luego hay peces que son peces como más tochos Y básicamente lo que tenemos que hacer es conseguir como una especie de huevos que se llaman alevines Y esos alevines básicamente luego tenemos que meterlos en la caja que hay justo aquí, en teoría Bueno, no lo sé, ahora miramos, ¿dónde están? No sé, tengo que llevarlo pero ahora lo miramos Oye, ¿dónde están los peces? Hola Eh, están ahí Ah, tenemos que traerlos aquí, mira, mira, aquí está la caja Vale, bien, matamos, bien, bien, venga, perfecto Oye, ha muerto uno ahí ya, bro Ya está, ha revivido Vale Ok Supongo que irá cambiando a lo mejor en la cosa este, irá cambiando de sitio, puede ser Ese tío se la está jugando que flipas ahí, ¿no? Vale Gran Salmon, hay un boss por ahí, no sé dónde Está muerto Ah, no, ¿esto qué es? Ah, no, esto es para subir Pensaba que era un cadáver eso, Dios mío Eh, ¿qué es eso? Ostras, hay algo ahí arriba, hay que matarlo Vale, ya la han matado Bueno, la gente es muy buena ya, eh La gente aquí domina, tío Yo aquí parezco el, bueno, parezco no, soy el noob de la partida, literalmente Yo me pintando la base Hemos conseguido el objetivo, ya que son, conseguir siete Hay uno muerto ahí ¿Se puede revivir a este tío? Vale, bien, lo hemos revivido, bien Creo que para revivir hay que dispararle simplemente al mismo tío ¿Sabes qué? Está muerto esto por aquí, perfecto Matamos, bien, bien, bien Eh, madre mía, ese bro es enorme Vale Matamos, matamos, bien Perfecto Fin de ofensiva uno Vale, se ha ido la zona esta Y va a aparecer en otra zona ¿No puede ser? A ver, ¿y cómo sabemos dónde aparece la zona? Eh, tenemos otra arma ahora Está cambiando de arma Vale, pero ¿y dónde tenemos que ir ahora? Vale, aquí en medio No Me he caído sin querer, tío No te puedo creer Vale, revivirme, porfa Hostia, estamos muriendo, tío Vale, ok Vale, muerto, bien Metemos esto por aquí, perfecto Creo que va cambiando de forma random las armas Porque no tienen la misma que yo Madre mía, ¿y ese ovni? Dios, hay muchos que no sé cómo matarlos, eh Vale, por atrás no parecen Solo vienen por delante Eso está bien Madre mía, pero ¿cuántos pistos hay? ¿Qué es eso? Es enorme Pero, qué guapo Hay un montón diferentes, tío No sé cuál es mi habilidad especial, la verdad Alguien, me caigo, tío Eh, mierda, no tengo tinta Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, he muerto He necesito ayuda Health Vale, gracias Vale, vale, vale Estamos, estamos No tenéis complicado, eh Fuera coña Quiero ver cuál es mi habilidad A ver Vale, es como una... Ah, bueno, no la tengo Eh, ¿qué es esto? No sé qué es No sé qué he hecho Es que no sé qué he hecho En plan, me activé la habilidad Y no sabía qué hacía Ay, Dios 200 equipos Sigo mal Vale, me han revivido, creo Sí Oye, ¿cómo matamos a este tío, bro? En plan, ¿cómo muere ese? Vale, hemos completado el objetivo Vale Madre mía No sé ni cómo lo hemos completado, sinceramente O sea, no sé cómo matará ese de ahí El grande ese No ha muerto en todo el rato Bueno, oleada 3 Ok ¿Qué tengo ahora? Un ennaipo Tiene un francotirador, ¿no? Ya ves Lo malo es que no sé las habilidades ¿Sabes? ¿Qué tengo? Voy muy lento también Con el francotirador este Por cierto, todavía tenemos que ir A ver aquí en medio otra vez Buah, sí, bueno Para darle a eso, ¿sabes? Eh, oye No le he dado a nadie No le he tirado a nadie Eh, bro No sé cómo Brother No sé apuntar con esto Soy muy malo Vale, ya está Ya lo revivio Ok Me he muerto Os lo juro que no sé No sé cómo utilizar las armas, tío O sea, solo sé utilizar la normal Y ya está, ¿sabes? Queda uno solo Están jugando mi equipo solo Literalmente Buah, es como Es pungo, eh Tío, apuntar con esto Vale, a ver si lo han matado No sé qué lo han matado ¿Qué lo han matado? Lo han matado Algo desde fuera del mapa Debería dispararla eso A lo mejor con el sniper, ¿no? Quizás Ya me han muerto No te puedo creer ¡No! Vale, a ver Este ha sido de práctica En plan Sube bastante mal Hay que admitirlo O sea, éramos tres solo En vez de cuatro Se ha ido alguien Vale, vamos a darle otra partida Ahora que... Bueno, no sé jugar todavía La verdad yo iba a decir Ahora que sé jugar Pero no sé jugar todavía Vamos a darle otra Oye, está muy guapo esto Fuera coña O sea, me parece una locura Este modo, la verdad Y hostia, mira Te dan bolas de esas En plan, te dan regalos Jugando y tal Oye, pues vamos a darle otra Estamos aquí Segunda partida De Salmon Run Vamos a ver ahora Si podemos hacerlo mejor La verdad Yo creo que tenemos Que tener suerte De que nos toquen El arma que nos gusta En plan ¿Esto qué es? Tengo un cubo de agua ahora Un cubo de pintura ¿No? Claro De agua no De pintura En todo caso ¿De dónde tenemos que ir exactamente? Para aquí Tenemos que llevarlo aquí Y los bichos salen desde aquí Ok Vale, ok Esto de aquí Es un ovni No sé muy bien Cómo se mata esto La verdad Vale, bien No sé Cómo tenemos que matar a eso La verdad A lo mejor tenemos que Disparar solamente Y ya está Claro, es que a lo mejor No estamos haciéndole nada ¿Sabes? Tengo como unos misiles A ver Vale, lo he matado Perfecto Ala Vamos para arriba Tira para arriba Vale, aquí Lo metemos aquí Uno Vamos a por otro Vale, han pillado todos los de aquí Ya, bien Cuidado con esto Fuera, muertos Oye, estoy jugando bastante bien ahora ¿Eh? Por la coña Me tira la bomba Rick, qué buena Lo he matado Ah, no, no lo he matado ¿Qué es eso? A ver si puedo Tirar la otra bomba El de arriba Venga, en la cara Oye, no muere Muérete Eh, vale Hay que pillar Hay que matar al Al bueno O sea, al Que si no en 20 segundos Se acaba Y perdemos A ver Vamos a revir a este Vale, aquí Ahí tenemos esto Perfecto Lo metemos dentro Vale, ya está Ya está 6 de 4 Perfecto Ronda 1 Pasada Y es quien queda por ahí Para matarnos Por aquí A ver Fuera, fuera Fuera Todo Fuera Perfecto ¿Puedo revir a este, papi? Vale, bien Ya está Vale A ver Esta ronda la he jugado Bastante bien El arma Está guay, la verdad La del cubo Me ha gustado Esto que es Ay, el rodillo otra vez Bueno, el rodillo Tengo 3 cohetes Y luego aquí tengo Una bomba, vale Ok, me gusta Y luego la habilidad especial Son cohetes, creo ¿Qué coño es eso? Qué miedo No sé cómo hay que matar A esto, la verdad Vale, bien Ok, pillo uno Esto Lo dentro Perfecto Bueno, no lo he metido Vale, lo mete un compañero Bien Vamos 3 de 5 A ver si viene uno más Y listo Venga, va Que venga otro boss Que venga, que venga Está muy guapo este modo, eh, tío Por la broma ¿Qué es eso, bro? Vale Ah, bueno Ya tenemos 3 de 3 Ya tenemos la misión hecha Tenemos que aguantar 40 segundos Y ya va Vale, el delfín ese Es como Como que último jugador He salvado uno Tengo que salvar a este Vale Bien Me piro, me piro Fuera, fuera Vale, vale Lo estoy salvado Pero porque somos 3 otra vez Se ha ido alguien Vale Esto fuera Cuidado con mata Cuidado con mata Vale, vale Aguantamos, aguantamos Perfecto Todos muertos Vale, bien Ronda 2 Me gustaría pasar mínimo La ronda 3, la verdad Y a ver si me dan el fusil, tío Que el fusil es la clave Va a matar a los bichos Y dan A ver Eh, ¿qué tengo? No, el sniper no, tío No sé jugar con esto Bueno, vamos a ver Dónde sale La cosa esta ¿Y dónde tenemos que ir exactamente? Tenemos que ir aquí abajo Buah Pues buena suerte Porque hay nadie de nuestro equipo por aquí Le he dado Vale, bien 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 Hace igual que no te daño esto Cuidado Vale, muerto Bien Vale Me metemos aquí Cuidado que vienen por ahí Vale Loco, es como que No sé, tío No llega la bala No sé cómo funciona el sniper, tío No sé si es un sniper Si es una escopeta No tengo ni idea, la verdad ¡Hostia! ¿Qué viene esto, tú? No va a bombar A ver Le voy a tirar otra No sé cómo matar a eso, la verdad ¿Cómo mato a eso, tío? Hay que revivir a este Vale, revivir Vale, vale, bien Vale, perfecto Oye Si aguantamos 30 segundos Ronda 4, ¿eh? Ok Oye, vamos muy bien en esta, eh Fuera coño Ahí vienen más Yo creo que es una escopeta, creo, eh Porque no llega, tío, tan lejos Voy a tirar esto ahí Mira esa bomba Mira esa bomba Qué bonita Eh, no le ha dado a nadie Falso Ok, perfecto Voy a pillar uno Vale Buah, nueve, tú Qué locura Nos hemos hinchado ahí, eh Bueno, pues ronda 4 Ya estamos todos Ahora subimos al helicóptero y vuelve ¿Cómo que vuelve? ¿Cómo que vuelve? ¿Hemos ganado? ¿Hemos acabado ya? Ah, que el objetivo no es aguantar el máximo de rondas Sino ganar, simplemente Son tres rondas Hostia Puede estar muy guapo un modo de juego también Que sea aguantar lo máximo posible Estaría bastante guapo, la verdad Bueno, pues no he pasado el mapa Yo creo que juega bastante bien Mira, las puntuaciones Bueno, no sé Está bien, ¿no? A lo mejor es una mierda A lo mejor me queda último Pero no me entero de nada, la verdad Puede pasar Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho El modo ha estado muy, muy guapo Y seguramente volvamos a jugar, ¿eh? A este modo Me ha gustado, la verdad Creo que hay más mapas y tal Así que ya los probaremos Así que nada, gente Dejar un like en el vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Chau 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 Chau